La protectora de animales mago necesita vuestra ayuda, estamos súper saturadas de trabajo y necesitamos ayuda pues para seguir realizando el trabajo que hemos hecho hasta ahora con tanto esfuerzo y seguir haciéndolo. Por eso pedimos voluntarios, voluntarios que tengan ganas, que tengan ilusión, que se comprometan. Lamentablemente si no es así la protectora no podrá seguir haciendo esta labor y seguir rescatando animales. Entonces visitamos gente para gatos y perros en casas de acogida. Si te interesa puedes enviar un mensaje privado a través de Facebook y recuerda no hay corazón más grande que el de un voluntario. ¡Gracias!